Hola, mi nombre es Ana y bueno, yo soy la fundadora de la marca Love Note que comenzó como una marca sustentable, ahora sí que empezó como 50% sustentable y ha ido creciendo y ahorita yo me atrevo a decir que soy 90% sustentable trabajo con productos upcycle, lo que quiere decir que de prendas viejitas o preamadas como le dicen, yo hago ropa nueva y también por ejemplo jeans los pinto a mano y bueno, como es arte en tela y en papel, aparte de tela también hago ilustraciones personalizadas de acuarela y pues me invitaron aquí a WeWork de parte de Cultiva porque soy parte de esa plataforma también vendo cornillos para presentar mis productos pues a mí me gusta mucho ir a bazares en general o sea, porque aparte de que conoces gente que es igual que tu emprendedora y demás también conoces gente que le interesa justo el consumo local, que le interesa pues la sustentabilidad entonces pues es una manera no nada más de darte a conocer sino también de conocer otras personas que están en tu mismo pues giro en las cosas que tú crees, en tus creencias, que comparten creencias similares y pues es padre, siempre me gusta ir a bazares y pues sí, eso es lo que espero, conocer gente nueva y pues también que conozcan obviamente mi marca y de qué se trata me pueden encontrar en Instagram, estoy como lovenote, que es notable en inglés MX, obviamente de México y también en Instagram estoy así y bueno, pronto espero tener una plataforma online se supone que iba a quedar en octubre, pero no se ha podido entonces espero que ya en octubre ya tener plataforma donde se puedan comprar los productos en directo sin necesidad de escribirme por Whatsapp o por Instagram o por Facebook ¡Suscríbete al canal!